De nuevo, otro martes, en Bien Acompañada. Me estaba riendo de mí misma con la apertura, por eso. Otro martes aquí, estamos en vivo desde los estudios de Milenio Media y para compartir esta noche con tres invitados. Esperemos que vengan todos, no los digo, para no quemarlos. ¿Te acuerdas que siempre decíamos con Pedro, mejor no digamos el invitado, no es cierto? Bueno, por ahí anda Pedro Caramelo, de acá por allá. Hola, gracias por el lugar, por la predisposición, por la compañía a Pedro Caramelo. Y bueno, como lo dice el título, bien acompañada. Y para arrancar este martes estamos con Néstor Pisapia. Néstor, gracias por venir. Pediatra, que lo conocemos desde siempre, pediatra también de mi hija. Pero flamante secretario de Salud. Neumonólogo infantil, subsec, director de la carrera de Neumonología en el Hospital Italiano. Y ahora con esta piedra caliente en las manos, Néstor. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. No, no, no es una piedra caliente, es un desafío interesante, lindo. La verdad que es mi primera experiencia en la gestión pública. Si bien tengo experiencia en haber estado como jefe de servicio, como integrante del comité de docencia, en hospitales públicos y en hospitales privados, esta es la primera vez que estoy al frente de una secretaría de salud. Y la verdad que es un desafío, lo tomo como un desafío y como algo interesante para tratar de aportar un poco a la ciudad. Vos sabés que yo no soy de acá, soy de Capital Federal. Bueno, pero ya hace... Sí, 23 años ya. 23, te iba a decir un poquito más. No, no, 23 años. Después que nació mi primer hijo, Franco, nos vinimos a vivir a los tres meses que nació, nos vinimos a vivir acá. Así que, bueno, era chiquito y viajábamos en esa época, mi señor y yo todos los días a trabajar. Pero bueno, la verdad que la ciudad me recibió muy bien, siempre los colegas, la gente, los pacientes, los chicos, las madres, los padres. La verdad que siempre he tenido una buena recepción. Y bueno, me toca, me parece que era momento, me sentía en el momento de empezar a tratar de hacer algo en la gestión para tratar de aportar, digamos, lo que uno puede aportar. Para aportar y va a hacer falta mucho porque se nos viene un año complicado con respecto a la salud. Algo que estamos remarcando hace rato ya desde los medios es que la gente evita el control médico por miedo a contagiarse de COVID y le están postergando y postergando y postergando. Esto en algún momento va a explotar. Sí, el tema fue, uno analizando la situación, cuando empezó la pandemia, digamos, al principio hubo mucho miedo y también hubo mucha, digamos, información hacia la gente de que trate de no ir al hospital, de que trate de no ir a... Entonces la gente, bueno, se guardó un poco. Después hubo, digamos, lógico porque hubo una transición en todo este tiempo y la gente, la verdad que la que tenía que concurrir a controles los postergó, la gente tenía que, por ejemplo, los chicos tenían vacunación y muchos los postergaron. Lo que no era imprescindible, un poco por mensaje, otro poco por miedo, digamos, hubo ahí una mezcla y yo creo que cuando uno plantea ahora la pospandemia, que ya estamos trabajando en esto, tenemos varias aristas y varios tópicos a llevar a cabo, a abordar respecto a la pospandemia y bueno, y uno de esos son los controles de salud que la gente ha dejado de hacerse, los planes de vacunación, este año también cambió un poco el plan de vacunación en pediatría y quizás el año que viene también haya algún cambio, entonces hay que actualizar todas las libretas y todo lo que está... Eso quiere decir que a lo mejor hay chicos que tendrían el año pasado la libreta cumplida, digamos, y este año no sería así. Claro, todavía no tenemos estadísticas respecto a esto, estamos comentando que la gente ya se acerque a los CAPS a vacunar, a hacer los controles de salud, a tratar de retomar un poco, digamos, la dinámica previa a la pandemia con los cuidados, el distanciamiento, ¿no? Todos los cuidados que tenemos que tener, pero que la gente empiece a acercarse un poco a los centros de salud porque para nosotros en particular es muy importante, es muy importante y el trabajo que empezamos a hacer sobre esto también, digamos, hay que trabajar muy fuerte en el mensaje a la gente para que no se deje estar, que haga los controles de salud, que los controles de su médico son muy importantes y entonces estamos tratando de enviar un mensaje unificado desde todo el área de salud. Estamos en vivo, le recordamos a la audiencia, estamos en vivo y así que tenemos los ruidos de los vivos y los chicos que recolectan los vestidos. Te digo que podés cronometrar el reloj porque a las 8, 8 moneditas está siempre aquí en la puerta. Te digo porque bueno, bueno, si estuviéramos grabando lo cortamos y seguimos, pero esto es en vivo, no nos queda otra más que esperar el ruido. Bueno, asusta un poco Néstor, preocupa un poco, ¿por qué? Porque también los números dicen que han aumentado los infartos, han aumentado las patologías psicológicas y psiquiátricas, ni decir, esto también es un número que preocupa. Operaciones que eran de menor cuantía, no sé, que se echó en una vesícula, se han postergado también. Vamos a estar preparados, Mercedes, nuestro distrito, nuestro departamento, ¿va a estar preparado para todo lo que se va a venir después de la pandemia? Porque creo que ahí la gente va a empezar a decir, ah bueno, pero yo tengo la operación que no hice, tengo los tres chicos que no llevé al pediatra que no llevé a él. En eso estamos trabajando muy bien y estamos articulando las acciones justamente en la pospandemia entre el primero y el segundo nivel, la dirección del hospital y nosotros como Secretaría de Salud estamos trabajando en eso. Yo creo que sí, que vamos a poder dar respuesta a todo, las necesidades que surjan. Lo que pasa es que hay situaciones que a veces uno las puede prevenir y otras que no. Esta pandemia nos agarró a todos y nosotros tuvimos la suerte, que no tuvo Europa, digamos, que nosotros nos pudimos preparar y eso para nosotros fue una cosa muy importante. Ahora ya tenemos que hacer foco en dos cosas, una es no bajar la guardia porque todavía no terminó la pandemia, la segunda es estar preparado para cuando aparezca la vacuna, eventualmente si pudiera aparecer un tratamiento, y la tercera es justamente empezar a abarcar todo lo que es la pospandemia en forma programática, porque cuando uno puede hacer las cosas en forma programática siempre se anticipa lo que puede suceder y eso hace que la respuesta del sistema esté aceitada y que pueda dar respuesta a todo. Así que yo creo que sí, que por lo que estoy viendo, por las conversaciones que estamos teniendo, por el nivel de equipamiento y de material humano que tiene tanto el hospital como la Secretaría de Salud, me parece que vamos a poder dar respuesta, te diría, a lo que viene en la pospandemia. A todo lo que se viene, que esperamos que sea leve, pero yo creo que no, ¿no es cierto? Que vamos a encontrarnos con... Sí, va a haber... Sobre todo hay un tema también, está muy, digamos, ha calado mucho todo el tema psicológico y en todos los grupos etarios, ya sean los chicos, en los adolescentes, en los adultos jóvenes y en los adultos grandes. Hoy estamos, digamos, trabajando mucho en el adulto mayor, porque lo que estamos viendo es que la mayoría de... Sí, sí, eso es muy complicado y entonces, bueno, ahí estamos tratando de ver con la parte de salud mental, a ver cómo podemos encarar un poquito todo ese abanico, ¿no? Néstor, fuera de cámara, antes de empezar, hablamos un chiquitín del tema de la vacuna, que bueno, que todo el mundo entero está esperando esta vacuna, que da un poquito de miedo. Yo te dije, yo, esto me hago cargo, yo no sé si me quiero vacunar, entiendo que es necesario, pero una vez que salga la vacuna, que se espera, se habla de fin de año, se habla del primer trimestre, del año que viene, ¿es confiable en esto? Sí, sí, porque, a ver, lo que quiero decir es, ¿cuándo va a estar la vacuna? No hay todavía una certeza respecto a esto, sí se está avanzando mucho, las fases están cumpliéndose en forma ordenada. Las vacunas, como nosotros tenemos el concepto de vacuna, para que la gente más o menos entienda, cuando uno programa generar una vacuna, genera un programa de fondos para esa vacuna, y ese programa de fondos es repartido a lo largo del tiempo, en base a las fases clínicas que se van generando. Las vacunas son de diferentes tecnologías, algunas son por biotecnología, otras a través de vectores, bueno, hay un montón, sí, nanotecnología, hay muchos. Sí, ya somos, te digo que ya somos especialistas, la verdad, gente ha leído mucho respecto a eso. Que si te inoculan el virus, que es activo, que no, que te trabaja por... Claro, claro, tal cual, tal cual, tal cual. Entonces, pero lo que pasó acá es que, dado esta urgencia que se generó a través de una pandemia, los recursos volcados son muchísimos. Entonces, los tiempos permiten acelerar muchas, digamos, de las fases de las diferentes etapas de la producción de una vacuna, para ir aprobando la vacuna, se fueron acelerando. Eso no está mal en tanto y en cuanto, digamos, sea con rigor científico. Yo creo que se están trabajando, los centros que están trabajando son muchos, son serios todos, y creo que cuando las vacunas salgan al mercado, que no va a ser una, van a ser varias vacunas, no van a salir al mercado, yo creo que van a estar, ahora, van a estar... Testeadas. Sí, van a estar, va a ser seguro, ahora. ¿Cuál va a ser el grupo inicial de vacunación? Eso todavía no está establecido. ¿Para quién va a ser la vacuna? Si va a ser... Para la tercera. Yo calculo que va a ser primero, pero eso, por lo que veo en los papers que se leen, es que yo creo que va a estar destinada primero al grupo de riesgo, contando como grupo de riesgo lo que hoy todos sabemos como grupo de riesgo. Ah, yo lo he hecho. Entonces, ese grupo de riesgo va a recibir la vacuna y todos los personales de salud, etc. Después se verá, porque acá también hay un tema de efectividad, digamos, de la vacuna con respecto también a la cobertura. O sea, es un tema bastante interesante, pero es un tema a veces difícil de explicar. Digamos, cuando uno indica una vacuna, la vacuna tiene diferentes objetivos. De acuerdo a la eficacia de la vacuna, de acuerdo a la posibilidad de cobertura de la vacuna, va a terminar siendo el efecto que genera la vacuna. Y entonces, eso es lo que uno, digamos, plantea previamente al realizar esta vacuna y la vacunación. Tenemos que ver cuál va a ser el grupo que va a demorar. Va a demorar todo el 2021. Yo creo que, no sé si todo, pero una parte del 2021 importante, la vacunación, sí, va a demorar. Unos meses del 2021 va a demorar porque, solo pensando que sea solamente un grupo, digamos, determinado de personas, que puede llegar a un, por ejemplo, un 30% de la población, estamos hablando acá de unas 15.000 dosis, por ejemplo. Claro, claro. Por ejemplo. En Mercedes. Solo en Mercedes. Entonces, hay que ver, hay que ver el grupo al que va a ir dirigida la vacuna, cómo se va a plantear y cuál va a ser la estrategia. Eso todavía no está definido. Seguramente en el mes de noviembre tenemos que empezar a trabajar sobre eso porque, por lo que sabemos, como dijiste vos, calculo que los primeros meses del año que viene va a estar... Primer, primer, tres. Néstor, te cambio totalmente de tema. Tenemos 19 CAPs en funcionamiento. Muchos planes de salud en una ciudad de Mercedes que, a pesar de la pandemia, continuaron y se siguen arraigando, ¿no? Como, por ejemplo, el de los mil días. ¿Qué tenemos pensado para el 2021? Bueno, de entrada, en las reuniones que he tenido con el señor Intendente, hemos planeado algunas cuestiones que tienen que ver con los diferentes planes y con las diferentes unidades de atención primaria, que son los CAPs. Hay algunas remodelaciones en los CAPs que va a haber. En tres CAPs va a haber remodelaciones. Después vamos a tener CAPs que van a estar destinados a cosas específicas, que estamos planeando cuáles y qué cosa específica para que la gente lo tome de referencia, esos CAPs. Estamos trabajando y creo que, si todo va bien, en diciembre arranca la construcción del hospital odontológico, que eso para la ciudad va a ser muy necesario. Un hospital odontológico municipal, la verdad que estuve hablando justamente esta semana con el rector de la Universidad de La Plata y la verdad que estamos muy entusiasmados con ese proyecto. Existen proyectos respecto a los programas que ya están funcionando y los programas que vamos a empezar a hacer funcionar. Todavía no puedo dar detalles porque, como sabés, hace 27 días que asumí y estamos en plena etapa de organización de esos equipos, de los que van a hacerse cargo de los diferentes programas. Pero realmente estamos entusiasmados, la gente de la Secretaría está entusiasmada con poder darle a la gente y llegar a la gente, digamos, acercarle todas las opciones que tenemos hoy. Y una de las cosas que sí ya estamos trabajando con la gente de modernización es la digitalización de la Secretaría de Salud, de los CAPs y de todas las historias clínicas de los pacientes. Claro, que esté unificado toda la ciudad. Exactamente. Así que estamos trabajando la segunda semana de mi gestión. Me puse en comunicación con la gente de modernización, que la verdad se pusieron a disposición y estamos trabajando y vamos a tratar de que durante el año que viene esto sea una realidad y podamos brindarle la posibilidad de tener que un paciente puede ir a un CAPs, puede ir al SIC, puede ir a otro CAPs y que el médico que lo atiende pueda tener el acceso a la historia clínica independientemente de donde esté ubicado. Y eso me parece que hoy, en los tiempos que corren, no podemos obviarlo. Es más que obvio, o sea, tenés razón. En los tiempos que corren tendría que ser una cuestión lógica. Claro. Néstor, ya llegaron los otros invitados y te quisiera preguntar mil cosas, Néstor Fisapia, pero te comprometo para más adelante volver a invitarte porque una de las cosas que me preocupan como mujer loca que soy es esta pandemia, cómo afecta a los infantes y cómo afecta a vos que sos pediatra en la falta de inmunización porque este año nadie se gripó, este año nadie tuvo bronquitis, este año no tuvieron rubiola, no tuvieron varicela, no tuvieron contacto con sus pares. Es un año que vamos a ver los resultados de esta pospandemia y no solamente con las enfermedades que decíamos hoy, ¿no? No, sí. Hay una explicación epidemiológica. Habitualmente cuando emerge un virus nuevo y de estas características, digamos, para las cuales no hubo nunca circulación y que aparece al mismo tiempo en muchos lugares, desplaza habitualmente el resto de los virus circulantes. Esa es una parte de la explicación. La otra parte de la explicación es que se han adoptado, primero, digamos, la medida de distanciamiento, el uso de barbijo, que las culturas orientales lo tienen incorporado y las culturas occidentales... Pero así todo vino, el bichito chino. No, está bien, pero si vos mirás, yo estaba viendo algunos trabajos en Japón. Japón tiene una población, para que vos te des más o menos una idea de lo que sería el Japón y el conurbano de Tokio, digamos, Tokio y el conurbano de Tokio, tiene casi la población de Argentina, 45 millones de habitantes. Y tuvieron hasta el momento 97.000 casos de COVID. ¿Qué quiero decir con esto? Esto, que se nos incorporó como el barbijo, el lavado de manos, el uso de alcohol, es una práctica que quizás tenemos que plantearnos, que apropiárnosla. Y de usarla cuando estamos resfriados, usarla cuando... Cuando no está resfriado. No, pero ponele cuando vamos, cuando uno concurre al colegio y está resfriado, poder usar el barbijo. Y esas cosas disminuyen drásticamente el contagio de las enfermedades respiratorias. Y esa es una práctica que tenemos que tratar ahora de aprovechar esto para educar e incorporar, que es la única forma de incorporar, educarlo. Néstor Pisapia, muchísimas gracias. Todo el éxito, por supuesto, queremos que tengas con este nuevo... Yo, para mí, tenés una brasa caliente por las circunstancias que van a pasar en el país y en la post-pandemia. Pero, nuestro flamante secretario de salud... Gracias, gracias por invitarme. A vos, sabés que te tengo mucho cariño, me voy a traer un querido de nuestra ciudad y ya te tendremos de nuevo breve, prontamente. Y nosotros nos vamos, un chiquitito así nomás, nos vamos un ratito aquí en Bien Acompañada, que ya tengo al resto de los invitados esperando, enseguida seguimos con Mejor Compañía.